Y pareciera que la felicidad está allá, que está lejos, está en otro lugar. La clave va a estar en ser felices ahora, ser feliz con y sin pareja, ser feliz con la casa de tus sueños y sin que haya llegado todavía a la casa de tus sueños. Hola comunidad de infinitos, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes y también de decirles que me da muchísimo gusto que cada vez estamos creciendo más. Es impresionante porque me está pasando mucho que voy por las calles y la gente me dice ¡Soy infinita! ¡Soy muchóloga! ¡Soy muchóloga infinita! Que es el otro canal que tenemos con Jordi Rosado y yo y me llena el espíritu de emoción. Ayer estaba, antier estaba aquí en Los Ángeles con nuestro amigo Omar Chaparro y Luz Chaparro y justo entramos a un restaurante y estuvo bien bonito porque la gente que estaba ahí, los mexicanos, los latinos, había gente de Ecuador, de El Salvador, de diferentes lugares, me decían ¡Marta! ¡Veo los episodios infinitos y me está ayudando muchísimo para mejorar la autoestima! Y lo cual me da mucho gusto porque hoy tenemos un invitado que específicamente vamos a hablar de ese tema y por qué es tan importante. Su nombre es Curro Cañete y fíjense, Curro es escritor, es licenciado en Derecho y Periodismo y es coach profesional titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y ha ayudado a deportistas, artistas y a profesionales a enfocarse y darte lo mejor de sí mismos. Qué bonito que a través de Infinitos podamos tener expertos como él que nos puedan explicar lo que muchísimos profesionales pagan muchísimo dinero por sus sesiones y nos puede explicar aquí en esta sesión cómo le podemos realmente hacer y cuál es la clave de verdad para mejorar la autoestima porque lo leemos y lo vemos en todos lados, en revistas, en blogs, en el Instagram y entonces sí, sí, bueno, sí, claro, pero cómo realmente se mejora. Entonces, Curro nos va a hablar de ello, él tiene unos libros que son muy importantes, hay un libro que fue el mejor publicado en el 2019 que se llama El poder de confiar en ti, tiene Ahora te toca ser feliz o No tengas miedo a nada, libros imparables que ya han cambiado la vida de muchísimas personas y también tiene este último libro que se llama El amor comienza en ti. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Bueno, Curro Cañete, bienvenido a Infinitos. Hola, ¿qué tal? Nada más escucharte, ya sube la energía y eso es algo maravilloso, de verdad, enhorabuena. Ay, muchas gracias, Curro, muchas gracias. Fíjate que todos los que estamos aquí en esta comunidad de Infinitos tenemos estas ansias y estas ganas de aprender y de verdad de mejorar nuestra vida, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que pues se va a mejorar la vida cuando tengas tantos miles o millones de pesos en el banco o cuando tengas el novio o cuando tengas la pareja, pero realmente yo siento que empieza con uno mismo. ¿Cómo realmente, Curro, y sé que es toda una ciencia, pero por dónde empezar si uno de verdad quiere mejorar? Te doy toda la razón en eso que has dicho. La clave va a estar en ser felices ahora. Ser feliz con y sin pareja. Ser feliz con la casa de tus sueños y sin que haya llegado todavía la casa de tus sueños. Ser feliz con el cuerpo que quieres tener y cuando todavía no ha llegado del todo el cuerpo que quieres tener. Es decir, ser feliz ya es lo más poderoso que podemos hacer no solo para disfrutar esta vida, sino para conseguir nuestros deseos y es el mayor acto de amor por nosotros mismos. ¿Cómo se logra esa parte? Porque justo lo estaba diciendo ahorita en la introducción, ¿no? O sea, escuchamos muchísimo, lo vemos en redes sociales, en Instagram. Claro, ser feliz, ser feliz. Y pareciera que la felicidad está allá. O que está lejos, está en otro lugar. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo romper ese paradigma, Curro? Dándonos cuenta de que eso es una trampa. Dándonos cuenta de que realmente es como la mayor trampa el creer que va a estar fuera, que cuando alcancemos algo es cuando va a estar la felicidad, es la mayor trampa en la que podemos caer. Porque conozco a muchísima gente que tiene muchísimo dinero y que viven angustiados. Conozco a madres de familia que su sueño era tener hijos y viven angustiadas. Conozco a personas que viven solas y que están muy felices. Y es todo por la manera en la que gestionamos lo que tenemos aquí dentro. Es decir, por la manera en la que decidimos enfocar nuestra mente. Podemos vivir en un infierno y en un paraíso dependiendo de que la mente sea nuestra amiga o nuestra enemiga. Y eso va a depender exclusivamente del entrenamiento que hagamos de nuestra propia mente. ¿Cómo se le hace, curro, para hacer de nuestra mente nuestra amiga? Yo creo mucho en el poder de las afirmaciones. En el repetirnos constantemente lo que queremos hacer realidad y frases de amor a nosotros mismos. Soy valioso, puedo conseguir lo que me proponga. La magia existe, el universo está de mi lado. Puedo confiar en mí y en todas las posibilidades. Sé que mis deseos están llegando. Es decir, si hacemos esto solo tres veces al día y nos decimos un montón de cosas negativas, no va a hacer efecto. Pero si acostumbramos a nuestra mente a que nos diga estos mensajes positivos, va a llegar un momento en que sea lo normal para nosotros. Y es ahí cuando va a empezar nuestra felicidad. Fíjate que a mí me pasó muy chica, y esto gracias a Dios por mi papá, que mi papá siempre nos ha guiado en la familia a este despertar espiritual y a este despertar emocional, o sea, de tener conciencia de nuestros pensamientos. Hay mucha gente allá afuera que no se da cuenta que tenemos realmente una voz adentro, que nos está diciendo cosas y que puede ser casi que tu peor enemigo ocurrió o que puede ser tu mejor amigo. Y entonces uno, un ejercicio que a mí se me hace bien lindo decirle a la gente es todas las cosas que te dices dentro de tu cabeza, un día por una mañana, dilas en voz alta y te vas a dar cuenta cómo te hablas a ti mismo. Y es súper fuerte porque entonces pones algo en un lugar donde era y dices, ¡ay, qué mensa! ¿No? Y te estás diciendo mensa. Este, ¡ay, pero cómo! ¡Ay, se me olvidó hablar! ¡Ay, pero es que soy una burra! ¡Qué olvidariza! ¿No? Y entonces luego digo, ahora imagínate que esa persona no eres tú y que es una amiga o un amigo que está al lado de ti parado y que te está diciendo todo el día que mensa, que burra, te ves al espejo, ¡ay, no! Te vas a comer realmente esa torta, pero si te vas a poner gorda, ¿no? Tendrías tú a esa persona de amigo o de amiga o la correrías de su puesto y le dirías, ¡vete de mi vida! Porque siempre me estás hablando mal. ¡Qué fuerte! Pero tenemos esta voz dentro de nosotros. ¿Tú qué opinas de eso y de qué manera contrarrestarla? Porque es casi inevitable, curro, que nos fijamos cosas. Es muy triste, es muy triste porque realmente hemos adquirido unos patrones, muchas personas han adquirido unos patrones de hablarse mal a sí mismos y eso es muy destructivo. Es como tú estás diciendo, es ser nuestros enemigos. En vez de lo que queremos conseguir, todo lo que yo quiero conseguir con mi trabajo es que las personas se conviertan en su mejor amigo o amiga desde aquí hasta que se vayan al otro mundo porque en el otro mundo ya van a ser sus amigos. El trabajo va a estar aquí en este plano físico. Entonces es muy importante que ese sea el objetivo porque si no, esta vida se puede convertir en un auténtico infierno. Y como tú bien dices, lo primero es hacerte consciente o bien, como tú has dicho, nos falta o bien ponerlo por escrito para darte cuenta, para darte cuenta de cómo te estás hablando tú a ti mismo. Esos pensamientos negativos son como si vinieran del mal, del mal, de la destrucción, del caos, del lado oscuro, ¿no? Y sin embargo, todos los pensamientos amorosos, benevolentes, vienen de la luz, vienen de Dios, vienen del amor. Mientras más conectemos con esa fuente de amor incondicional que es Dios, más, mejor va a ser nuestra vida, más bonita va a ser y mejores cosas van a llegar. Y yo creo que ese es el trabajo en el que estamos todos, en aprender a mirarnos a nosotros mismos y a mirar a los demás como la fuente de toda vida que es Dios. Claro. Pero ¿por qué crees que como seres humanos tenemos esta tendencia a hablarnos más veces mal que a hablarnos más veces bien? Yo creo que en principio cuando éramos niños no teníamos esos patrones, no se habían derribado nuestros sueños, todavía creíamos que todo era posible, todavía nos gustaba jugar, nos divertíamos, pero claro, tú piensas que algunos ya a muy temprana edad ya le empiezan a decir que hay cosas en ellos mal e incluso se meten con ellos en el colegio o con ellas en el colegio y ahí empiezan a forjarse heridas, traumas. Fortunadamente, aunque desde luego es una gran alegría que tú hayas tenido un padre que te haya enseñado cosas sobre el crecimiento personal y espiritual, pero hay otros padres que a lo mejor están muy perdidos y ellos mismos no se quieren a sí mismos, entonces ni siquiera saben cómo hacerlo con sus hijos. Entonces, esto es para que no nos sintamos culpables y al mismo tiempo sepamos que tenemos que reconstruirnos. También hay veces que nos viene desde otras generaciones, generaciones, ¿no? Entonces, más que las causas es ponerse a trabajar. Esta es la realidad. Yo tengo una vida, quiero sacarla adelante, quiero sacarla con felicidad y ese es mi objetivo. Por lo tanto, a partir de hoy empiezo a nacer de nuevo. Que quienes nos escuchan hoy empiecen a nacer de nuevo, a vivir de otra manera, como si el reino de la felicidad ya estuviera aquí y ha venido para quedarse, sin machacarnos tanto por lo que sale mal y al mismo tiempo permitiéndonos darnos nuevas oportunidades cada día a todas las que hagan falta. Qué fuerte esto que estás diciendo y qué bonito lo que estás diciendo porque ¿qué pasa? O sea, yo digo, ¿qué pasa? Qué gran oportunidad tenemos cuando nos despertamos cada día. O sea, realmente, cuando uno se despierta antes de que se acuerde uno de que ¿no? la prima te hizo esto y entonces no sé qué o que el jefe es un horroroso y entonces nos discute o que híjole, soy divorciada y entonces ¿cuándo voy a encontrar? Antes de que vengan todos esos pensamientos de creencias que vamos teniendo, hay un momento en la mañana en donde te despiertas y casi que no, o sea, casi que estás realmente teniendo la oportunidad de renacer de nuevo. Sí, sí. ¿Qué opinas tú de qué hacer en ese momento de la mañana? ¿Hay algo que tú puedas recomendar de esto y cómo invitar a la felicidad a que llegue a nuestra vida? En ese momento, lo primero, hay que creer que la felicidad es posible y esto a la gente que esté sufriendo que nos escuchen, lo más importante es que comprendan que por mucho que estén en un túnel negro hay luz después porque el problema es cuando piensan que va a haber esa oscuridad siempre, que ya no hay esperanza. Lo primero es creer que esa felicidad es posible, podemos ser felices todos los días aunque no lo hayamos conseguido, podemos habitar en la felicidad y que lo otro sea una excepción de vez en cuando un día malo, pero aprender a eso. Y con respecto a las mañanas, a mí me encantan las mañanas, yo las mañanas soy más fuerte emocionalmente, que soy hasta mejor persona y es porque estoy más conectado, estoy más conectado, luego a lo largo del día van pasando cosas, la energía, pero ese momento en el que todavía estás en un estado de semi-inconciencia, yo animo a la gente a agradecer, agradecer su vida y agradecer y pedir y sentirse plenos cuando todavía no han podido entrar los pensamientos negativos y mantenerse en ese estado de agradecimiento tanto tiempo como puedan. ¿Cómo se logra, Curro? Porque de pronto ya estás, ¿no? Dices, bueno, me desperté en la mañana, tengo este agradecimiento, estoy viva, no, si estás sano, gracias a Dios, estoy sano, si no estás sano, seguro, a lo mejor tienes una persona que te ama o tú amas a tus hijos, o sea, hay tanto que agradecer un día nuevo, una oportunidad nueva y de repente estás yendo a dejar a tus hijos a la escuela y se te atraviesa una persona que se te estaciona enfrente y no se mueve y tú te tienes que ir a trabajar y tú dices, ¿dónde está el conductor de este coche? Porque ya se me acomodó aquí enfrente y no se mueve y ¿dónde está? Y empieza, ¿no? Este carrete de pensamientos, traca, 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 y se te está amargando el día. Totalmente. ¿Cómo paras? ¿Cómo paras? Totalmente. Lo primero es darnos cuenta que lo más importante es nuestra alta energía. Ahí es donde está nuestra felicidad. Entonces, darnos cuenta que haya pasado lo que haya pasado y pase lo que pase, no vamos a poner esa cosa por encima de nuestra felicidad. Ni por una, ni por eso que tú has narrado que efectivamente quita la felicidad a mucha gente, ni por una ruptura amorosa, ni por que te despidan del trabajo o tu jefe te diga algo malo. No, lo siento. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero mi felicidad es mi tesoro más valioso. Con esto no hablo pasarlo bien, sino la tranquilidad interior y el entusiasmo por la vida. Esa fe no te la puede quitar nadie si tú no lo permites. Entonces, siempre vamos a tener la oportunidad de elegir si hay una ruptura amorosa. ¿Quién puede impedir que yo piense que lo que viene después es mejor? Y que eso ha sucedido por una razón. Y si yo pienso eso, esa actitud positiva va a hacer que yo me ahorre el sufrimiento por esa ruptura y lo transforme en alegría. Y esa alegría va a hacer que yo atraiga y abra las puertas de nuevos milagros y nuevos regalos porque lo que cierra las puertas de los milagros y de los nuevos regalos que la vida quiere darnos es que nosotros nos cerremos a ellas con nuestros pensamientos negativos. Entonces, si las personas que nos están escuchando comprenden esto y llegan a creerlo, ya sabrán que el trabajo está consigo mismos en abrir otra vez la puerta de los milagros y de la alegría. Dígate, yo me identifico con lo que estás diciendo porque yo tuve un proceso de divorcio que fue una situación para mí muy triste y para todas las personas que lo han vivido yo lo sé, digo, gracias a Dios yo no tengo hijos pero me imagino lo que deben ser vivir una situación así teniendo hijos, eso, una muerte de un familiar, una separación amorosa aunque no sea de divorcio pero que cortaste con tu novio o con tu padre pareja de X años ¿no? si se siente una carga si se siente un momento y muchos y que luego se empiezan a acumular en días y días de decir bueno ¿qué más sigue? o sea que alguien me dé el mapa a mí para saber a dónde voy porque se siente horrible y se siente triste me siento perdido me siento y de pronto escuchas no pero es que puedes ser feliz y tú de verdad porque yo lo he vivido y sé que mucha gente allá afuera voltea y dice ¿sabes qué? no o sea en este momento yo no siento que puedo ver de qué me habla ¿no? sí 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 que como hay alguna clave para sí vivir esto porque uno claro que va a vivir un duelo y va a vivir las cosas pero ¿qué es esa clave? o sea ¿cómo lo vive uno? no quiero decir más rápido porque las cosas llevan su tiempo pero aún así sí quiero decir ¿cómo se traspasa esto más rápidamente? porque hay gente que nos podemos quedar atorados en esta sensación sí por años y tú eras una persona feliz y al rato ¿qué le pasó? es que ahora es una persona bien amargada porque esto le pasó hace tres años o sea ¿cómo hacerle curro en esas situaciones como lo mencionaste? olvídate que se te está haciendo alguien enfrente pero estas cosas que son realmente fuertes que se mueven graves sí, sí yo sinceramente lo que más me gustaría es eso que contribuyamos a reducir el sufrimiento de las personas porque hay como tú dices personas que pueden tener un periodo de tristeza que eso es completamente sano y completamente normal y no queremos ni mucho menos eliminarlo es una emoción que también de alguna manera está muy bien experimentarla y otras personas que se quedan ahí ancladas y ya pierden la alegría de vivir pierden la esperanza pierden el entusiasmo y pierden las ganas es muy diferente la clave va a estar en cambiar nuestras creencias internas nos dijeron que el amor tenía que ser para toda la vida y es verdad que es muy bonito para toda la vida pero eso sucede unas veces sí y otras veces no y lo decide la vida porque permanecer con una persona con la que ya no hay ese amor es también un infierno entonces si supiéramos que las cosas tienen un principio y un final todo y que eso está bien si pudiéramos aceptar los finales con tranquilidad y con paz interior y con serenidad abriéndonos a lo nuevo con confianza habríamos alcanzado lo más importante de la vida que es vivir con confianza entonces podríamos decir agradezco a esta persona todo lo que ha compartido conmigo agradezco todo lo que me ha enseñado y ahora solo significa que ella sigue un camino y yo sigo otro y eso está bien eso está bien en cuanto a la muerte es un tema más complicado yo perdí un hermano que se suicidó cuando cuando él tenía 32 años y mi familia entera bueno yo me fui a estudiar y cuando regresé estaba mi familia entera llorando y mi madre se lo dijeron por la calle y se oyeron los gritos en toda la manzana yo ahí ahí me di cuenta de que de que hoy estamos aquí y mañana estamos en otro sitio sin embargo ahora yo he comprendido que la muerte es solo una transición entonces cuando tú comprendes que la muerte es solo una transición y que esa persona te sigue acompañando de otra manera también puedes vivir la muerte con más paz y más tranquilidad claro yo lo viví también no con un hermano o hermana gracias a Dios eso no me ha pasado pero con una de mis abuelitas que éramos muy cercanas ella falleció por causas naturales pero se siente si se siente como si se te quedara un hueco ahí porque te da esta angustia de cómo levanto el teléfono y le marco y ya no le puedo decir abuelita ya no puedo escuchar su voz y de repente empecé a comprender que ella seguía aquí de otras maneras aunque yo no la pudiera ver y eso como lo cuentas tú me dio muchísima paz mucha mucha paz algo que tú mencionaste ahorita que se me hizo una palabra clave fue la aceptación ¿qué ocurre con la aceptación cuando aceptamos un hecho y qué ocurre cuando me gustó mucho lo que dijiste de un inicio y un fin o sea comprender que las cosas tienen un inicio y un final el creer que las cosas son o las relaciones o la vida misma fuera para siempre pues entonces la expectativa se vuelve muy alta porque te imaginas que si me casé me casé para que seamos felices para siempre qué palabras tan grandes tan potentes y tan fuertes y hasta cierto momento pues siempre es todo el tiempo a cada momento entonces es inalcanzable es inalcanzable y te lleva a la frustración y no estás en la aceptación que es algo que yo trabajo muchísimo con las personas porque aceptar nos da paz y hay algo más poderoso que nosotros y más inteligente que ha creado las reglas del juego y nosotros no podemos luchar contra ellas podemos confiar en ellas ¿no? entonces todo tiene un principio y tiene un final incluso la pareja que dura toda la vida hay un día en que tu pareja o tú os vaya a morir os vaya a acabar lo que es la vida física no os vais a ir los dos como el Delma y Luis os vais a tirar por el con el coche a la vez ¿no? entonces hay que estar preparados aceptando y nuestra propia vida va a llegar al final el viaje físico tiene un principio y un final y el final no lo determinamos nosotros eso es algo que hay que aceptar ha habido grandes gurús maravillosos que han ayudado muchísimos que se han muerto de repente de un día para otro entonces hay que aceptar eso y estar dispuesto a mientras estemos en este mundo compartir desde el amor y para el amor y tratar de hacer nuestro propósito de vida y eso ya es mucho eso ya es mucho un día con calidad de vida equivale a un año en el infierno ¿cómo? a ver ¿puedes volver a repetir eso? no me refiero a un año de tristeza o de sufrimiento ¿no? un día de felicidad un día de felicidad vale más que un año entero de depresión entonces lo importante es la calidad con la que vivamos y no tanto la cantidad lo importante es que vivamos realizados y que vivamos haciendo nuestro propósito de vida y contagiando el amor que es lo más importante de todo claro esto de la calidad con la que vivimos fíjate que ayer digo ahorita no sé cuándo estén viendo ustedes infinitos este episodio pero ayer fue domingo y para mí los domingos son días muy muy felices y conforme va llegando la tarde creo que luego eso nos pasa mucho porque siempre venía lunes y llegaba a la escuela hay una especie como de sentimiento de nostalgia extraño rumbo al final del día ¿cierto? no sé si te pasa a ti curro pero como que dices ay estás ¿no? está terminado qué bonito domingo pero qué nostalgia me da al mismo tiempo y ayer le estaba diciendo a mi novio te has puesto a pensar que quizás estos días que estamos viviendo son aquellos tiempos felices o sea cuando uno está por la vida y de pronto recuerdas la universidad o la preparatoria o este tipo de ¿no? y te acuerdas de tal amigo y tu mejor amiga y de cuando hiciste algo súper divertido o te fuiste o te fuiste de campamento o te fuiste a una excursión de la escuela y cómo te reíste y alguien se cayó en un pozo en unas cascadas de visita y todos se reían y lo lograron sacar y estaban y entonces dices ay qué padre qué bonito como decimos en México qué padre qué buenos tiempos y entonces dices esos eran los buenos tiempos pero luego cuando estabas viviendo los buenos tiempos no siempre eras consciente de que en un futuro ibas a recordar esos tiempos como los buenos tiempos sí 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 y qué pasaría si es que hoy estamos viviendo los buenos tiempos y nada más no nos damos cuenta totalmente ningún tiempo pasado fue mejor pero muchas veces no nos damos cuenta y es muy bueno lo que estás diciendo porque supone hacernos conscientes de la felicidad en el presente que es muy importante para que la vida no se nos vaya de las manos y que tú puedas hablar eso con tu novio es algo maravilloso para que entre los dos os hagáis todavía más conscientes de lo increíble maravilloso poderoso y asombroso que es el presente y cómo desde esa plenitud en el presente no necesitamos años llorar ningún tiempo pasado aunque tengamos retos porque yo creo que los grandes retos es conjugar los dos mundos el mundo mundano y el mundo espiritual y esos dos mundos están aquí coexistiendo y es verdad que vivimos en un mundo lleno de tentaciones que no sé cómo haces tú porque parece que llegas a un equilibrio muy bueno cómo haces tú para conjugar los dos mundos cómo hago yo para conjugar los dos mundos es que sabes qué pasa que yo tomo la vida como una aventura desde que estaba chiquita explorar aventura esas son mis palabras favoritas entonces incluso cuando algo parece que es una catástrofe voy a hablar de algo sencillo y después voy a hablar de algo fuerte pero algo sencillo entre comillas estás estás en una filmación y entonces tú pagaste el permiso de donde vas a filmar o sea aquí cuando uno hace películas uno tiene que pagar el permiso donde vas a filmar y resulta que algo sucedió y se te cayó el permiso y tú ya tienes la filmación y vas a filmar entonces todo el mundo está corriendo por todos lados de tenemos que encontrar otra locación qué vamos a hacer y entonces yo lo tomo sin querer queriendo como una especie de reto divertido como un wow vamos a tratar de resolver esto y a ver cómo lo vamos a resolver y si sale bien pues obviamente wow qué felicidad y si no sale tan bien al final de cuentas no pasa nada o sea lo que lo que yo en la perspectiva en la que yo decido tomar las cosas es que por algo pasan las cosas o sea por ejemplo tenemos un viaje súper importante mi novio y yo y entonces no llegamos a tiempo el avión salió retrasado o sea ya que no llegamos a tiempo resultó que el avión salió retrasado estuve unas dos horas y media en el aeropuerto no y entonces dices híjole tengo dos opciones aquí o me enojo me la paso mal me amargo el santo día y ahora ya y de todas maneras llego tarde o pues a lo mejor Diosito nos está salvando de un accidente en carretera que ni siquiera sabíamos que íbamos a tener y que si ese avión no se hubiera retrasado no a lo mejor la persona que iba a pasar por nosotros iba a andar en el camino y un tráiler que quién sabe de dónde venía con un señor que se iba quedando durmiendo a lo mejor ahí chocaban o sea uno nunca sabe de qué cosas te está evitando Dios que tú las tomas en ese momento con la peor catástrofe realmente a lo mejor es tu mejor regalo totalmente qué bueno lo que estás diciendo de verdad Marta me encanta porque es el poder de la confianza es el poder de no creernos más sabios que nadie y entender que cuando la vida te cierra algo es porque se va a abrir algo mejor para ti para ti para tu evolución para tu crecimiento para tu diversión para tu felicidad y sólo en ese estado de confianza en un mundo que está lleno de retos pequeños y grandes como tú has dicho antes sólo desde esa confianza es como vamos a poder ser felices porque si no vamos a pasar enojados como tú has dicho o amargados vamos a pasar toda la vida porque cuando no va a haber retos siempre va a haber retos eso forma parte también de la aceptación aceptar que a veces las cosas no salen exactamente como uno no quería y decidir ser felices o mantener una actitud positiva también cuando las cosas no salen como tú querías y al mantener esa actitud el hecho de que algo no salga como tú querías no te roba tu propia paz y te puedes mantener sobre tu bienestar así se soluciona mucho antes el problema porque estás abierta a la vida y a lo mejor ahí te surge la idea de hacer otro viaje todavía mejor cuando estamos abiertos a la vida vienen ideas creativas se abren puertas nuevas y surgen cosas mejores claro qué bonito es esto y qué bonita esa actitud cómo se le hace o sea qué tan relacionada estaría la infelicidad con el control sí es muy buena pregunta porque mucha gente todavía no ha entendido que no tenemos control sobre las circunstancias y que nunca lo vamos a tener fíjate que ha venido una pandemia enorme me encanta que tiene yo tengo mi perro por aquí así que es que has venido una pandemia y todavía me encantan los gatos nunca todavía no lo hemos aprendido nada más que vamos a poder mejorar en la gestión de nuestro interior en que lo de fuera no tenga el poder de tumbarnos y en mantener nuestra felicidad interior nuestra paz interior más tiempo que si alguien la pierde a las 11 de la mañana como tú decías antes después de haber agradecido a las 9 pues que consiga no perderla hasta las 7 de la tarde ir aumentando el tiempo en el que tú mantienes tu paz interior lo único seguro es que nada es seguro Marta no tenemos nada seguro en esta vida o aceptamos esa incertidumbre o no vamos a poder ser felices claro pero esa incertidumbre no es tan fácil de aceptar esa es la realidad o sea pero al mismo tiempo si es que analizamos nuestra vida atrás y nos damos cuenta o sea yo me acuerdo aquel primero o segundo novio con el que yo corté lloraba amargamente y después digo claro es que eso tenía que haber pasado para que yo aprendiera tal o cual o tal esta otra lección y así nos puede pasar a todos o sea la comunidad de infinitos lo que hablaba no este rupturas divorcios despidos de lugares la misma pandemia como lo explicabas tú no es una cosa que te claro que te sangolotea por supuesto que como decimos aquí no te mueve el tapete te te dices más que eso pero entonces de qué se trataría la vida si no es que es de cambios y de evolución y para que uno crezca yo las cosas en las que más he crecido me atrevo a decir que luego son las que más me han dolido totalmente entonces la perspectiva cambia un poquito porque cuando estás viviendo un dolor fuerte dices aquí hay algo de aprendizaje que va a ser enorme y puedes ver ese momento como como algo que te está llevando una mayor conciencia a una evolución a una mejora personal a una mejora de tu vida y entonces vas a atravesar la tormenta con más tranquilidad con más paz entonces eso es 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 importantísimo pero es verdad que cuando miramos para atrás vemos que la vida nos ha sostenido nos ha sostenido nos ha sostenido entonces podemos seguir confiando en la vida todo lo que quede a las personas que de todas maneras su mente se les vaya mucho a un futuro catastrófico y les agobie esa incertidumbre y no logren confiar yo les diré vuelve al presente al día de hoy a mí cuando mi mente me intenta confundir yo digo solo por hoy ¿qué es lo que tengo hoy? hoy lo que tengo para disfrutar hoy hoy lo que tengo para hacer hoy hoy los retos que tengo hoy porque no podemos superar hoy unos retos del futuro que ni siquiera existen ahí es donde entra el miedo que yo siempre digo que el miedo es el único enemigo es el causante de la ansiedad la ansiedad destroza nuestra salud y nos impide realizarnos como seres humanos entonces el miedo una manera es la confianza la manera de eliminar el miedo una es la confianza y la otra volviendo al presente no lo sé lo del futuro me centro en hoy que fuerte lo que pasa así que bonito lo del miedo porque el miedo es algo que está presente en la vida de nosotros todo el tiempo y que entonces justamente ese miedo es el que hace que sea que sea la catálisis para que tú quieras agarrar el control uno quiere controlar las cosas y los resultados porque te da miedo sufrir o te da miedo que tus hijos sufran entonces como te da miedo que tus hijos sufran pues quieres controlar su camino ¿no? y lo haces por amor no lo haces por otra cosa pero lo haces sobre todo porque te da miedo cierto cierto ¿cómo se le hace también en ese lado con respecto a los hijos ¿no? o sea porque es inevitable yo no tengo hijos pero me puedo imaginar y lo escucho de amigas que tienen hijos es inevitable querer tener una especie de control para que sus vidas sean mejores y cuando están tomando ellos sus decisiones que uno cree ¡ah! no se va a dar de topes con la pared ¿cómo dejar ir eso? ¿o cómo confiar? ¿cómo tomar las riendas de tu vida y al mismo tiempo o sea ¿cuál es ese balance Burro? sí yo yo creo que lo primero es darte cuenta que no vas a tener el control sobre tus hijos y creo mucho en convertirte en el ejemplo de lo que quieres transmitir a tus hijos y también creo mucho creo mucho en la oración creo mucho es más efectivo eso a tratar de controlar manipular sofocar castigar a tus hijos convertirse por un lado en un ejemplo pues si quieres que tus hijos no sean alcohólicos pues también tú apuesta por los zumos naturales cuando salgas con los amigos que ellos lo vean desde pequeños o si no quieres que tu hijo vaya a 200 por hora en el coche sé tú un ejemplo de cómo quieres conducir sé un ejemplo de si quieres que tu hijo sea trabajador en el futuro sé un ejemplo tú siendo trabajador si quieres que tu hijo no esté todo el día enfadado sé tú un ejemplo del amor creo que el trabajo está con nosotros mismos acuérdate lo que dijo Gandhi de ser el cambio que quieres ver en el mundo entonces creo que ahí es donde está el trabajo a realizar luego por otro lado creo mucho en la oración porque la oración nos calma entonces tú puedes orar por tus hijos pedir para que tus hijos se encuentren en su camino para que tus hijos crezcan con salud para que tus hijos al mismo tiempo que tratas de ser un ejemplo y desde ese ejemplo trates de educar a tus hijos en los valores en los que tú crees creo que eso es lo que más nos acerca he visto muchos casos de éxito con hijos de unos hijos que han salido formidables y es porque los padres lo trabajaban en sí mismos y al mismo tiempo también oraban oraban y pedían a lo que cada uno crea al universo a Dios a un ser superior a ellos mismos a su interior pero pero es muy poderoso eso de de la oración y de ser el ejemplo de lo que queremos ver podemos hablar un poquito más de la oración porque yo también creo en ello y también hay algo que de cierta manera creo yo que me ayuda a mi confianza que es creer y tener la certeza de que hay un plan más grande que yo soy chiquitita y hay un plan más grande que el que uno quiere y entonces de cierta manera cuando uno le entrega esa confianza a Dios hay una paz hay una aceptación tú crees también en la oración que para ti número uno cómo cómo crees que sea la mejor manera de de orar y y bueno cuéntame tú qué opinas de de la oración estoy completamente de acuerdo yo muchas veces cuando viene un reto o un problema lo entrego lo entrego a Dios yo le digo a la gente entrégalo a Dios entrégalo a Dios eso es lo primero lo primero lo primero luego estate atento estate atenta estate atenta a la solución que se va a presentar aunque ahora mismo tu cabeza no se le ocurra va a aparecer pero confía completamente en Dios porque no hay nada que nos vaya a dar más paz interior ni que nos vaya a dar más felicidad que esa confianza en Dios no hay nada es lo máximo no necesitaríamos nada si estás lleno de Dios puedes dar un paseo por la naturaleza y estar la persona más feliz del mundo a partir de ahí puedes hacer cosas extraordinarias puedes dar la vuelta al mundo puedes dar conferencias puedes pero sin estar lleno de Dios no vas a disfrutar de nada de eso y además vas a vivir con miedo la fuerza más poderosa va a ser saber que tienes a Dios contigo y de tu lado que es lo que lo que podemos creer y podemos elegir que el universo eso está de nuestro lado yo creo que es el momento me gusta que hayas dicho esto porque es el momento de volver a hablar de Dios porque aquí en España mucha gente ya evita evita la palabra Dios cuando hablar con Dios hablar con Dios recibe respuestas inmediatas ¿no te has dado cuenta? que cuando tú ven a que sí a que es maravilloso y además puedes ser claro puedes ser claro y decirle Dios mío dame una señal que sea clara total y aparecen las señales y puedes ser honesto porque sabes que Dios no te va a juzgar ni siquiera con tus amigos con todos siempre hay algunas cosas que no que a lo mejor no dices o no compartes sin embargo con Dios puedes ser completamente sincero porque Dios no juzga a nadie y desde esa entrega Dios te sostiene en amor y te va a guiar el camino con un plan superior como el que tú estás diciendo y solo en esa guía que la encontramos en nuestro interior es donde vamos a poder vivir con felicidad con amor hacia nosotros y hacia todos que bonita fíjate lo que yo estoy tomando de aprendizaje en esta conversación que estamos teniendo Curro es la primera que hablamos que tenía que ver con qué nos estamos diciendo dentro esa voz interna que puede ser la peor persona que está contigo a tu lado o tu mejor coach y tu mejor este porrista ¿no? que te está diciendo en camino entonces cuidar los pensamientos que ocurren dentro es lo que yo estoy entendiendo que es una la otra clave que estoy entendiendo de esta conversación para la felicidad es el momento presente o sea de una u otra manera regresar al momento presente y la otra que estoy encontrando es bueno son como cuatro pero digo tú me dirás seguramente tienes más pero hasta ahora no son las que la otra que estoy encontrando es la confianza o sea confiar en que lo que está ocurriendo es lo mejor que puede estar ocurriendo para ti a pesar de que pareciera que es lo peor no y la otra es una confianza que va más allá de ti es tener esta confianza en Dios y sobre todo la oración de es que Dios está de mi lado sí no y si no crees en Dios puedes decir porque esto también ocurre mucho claro que la gente dice bueno el universo conspira a mi favor ok eso puedes decirlo yo sí creo en Dios estoy de acuerdo contigo que creo que ahora hay gente que está evitando tener este tipo de conversaciones en México somos un país todavía muy creyente muy religioso entonces todavía podemos no y tenemos estas conversaciones pero sí creo que es importante para todas las generaciones sí creer creer que hay algo más grande que ti porque si no también en este tema de la de la autoestima y la autoayuda siento que también muchos se está empezando a inclinar mucho al yo 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 puedo yo me encargo de mi felicidad claro que tú te encargas de felicidad de tu felicidad obviamente sí y además confía en Dios totalmente totalmente porque todos los puntos que has dicho están relacionados porque si tú confías en Dios vives el presente y lo vives con tranquilidad con gozo confiando completamente en que lo que está sucediendo es lo mejor que puede suceder y además sabiendo que hay milagros cosas inexplicables no han pasado en tu vida cosas que ahora dirías claro ahora las damos por normales pero en realidad las habíamos soñado se han hecho realidad y parecían imposibles entonces esa parte de la magia de la vida no dejar de olvidarnos que lo mismo que se han producido cosas que parecían muy difíciles e imposibles y se hicieron realidad van a seguir porque la magia no termina van a llegar nuevas cosas mágicas que ni siquiera podemos imaginar y si confiamos en Dios van a ser muchas más no hay límites lo dicen lo dicen en las escrituras lo dicen para el que cree para el que cree todo es posible con Dios todo es posible y si tú crees que todo es posible todo es posible para ti y vives en la totalidad de las posibilidades y la vida empieza a ser un juego empieza a ser un juego y empieza a ser algo bonito sí qué bonito que tocas ese tema fíjate que de una manera muy cómica ocurrió una cosa muy chistosa en mi país en donde a mí me han pasado muchas cosas que como lo dices tú porque soy una persona abierta te digo de mis mejores palabras es la aventura explorar digo que sí a cosas siempre y cuando estén bajo mis valores y entonces justo por este espíritu lo que me sucede es que luego me encuentro en circunstancias y situaciones muy increíbles pero increíbles lo digo entre comillas fíjate que fuerte lo que acabas de decir porque es más fácil para la gente creer que algo increíble malo te pueda ocurrir a que algo increíble bueno te pueda ocurrir o sea y lo escuchamos al día a día la televisión con las noticias constantemente este 24 7 diciéndome todas las malas noticias y todas las cosas si tú escuchas estas noticias tantas pueden parecer increíbles tantas malas noticias pueden parecer increíbles pero son reales también hay tantas buenas cosas que pasan que pudieran parecer increíbles que son reales entonces lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hablar de ellas totalmente no crees tú acaso que eso eso sucede si Marta y por eso es tan importante el podcast que tú estás haciendo y porque necesitamos acceder a otro mundo un mundo en el que se hable de estas cosas buenas necesitamos ver antes de irnos en este mundo noticiarios de cosas maravillosas porque podrían llenarse noticiarios enteros pasan cosas bellas todos los días en todas las partes del mundo y cuando nos contagiáramos de ese optimismo de esas cosas buenas podríamos creer más en ellas y al creer más en ellas se haría más realidad y habitaríamos en un mundo completamente diferente muy importante que hablemos de cosas buenas de esos milagros que suceden que son al final cosas que se hacen realidad gracias a nuestra apertura porque a ti como tú has dicho porque tú eres aventurera eso significa que ha estado abierta a la vida ha estado abierta a que sucedan esas cosas y esas cosas han sucedido pero la vida Dios quiere darle a todo el mundo cosas positivas pues claro necesitamos abrirnos a ellas necesitamos dejar el miedo y abrirnos a la confianza y salir todas las mañanas dispuestos a que sucedan cosas mágicas a tener encuentros bellos y bonitos como el que tú y yo estamos teniendo hoy y todas esas cosas pueden suceder en cualquier momento cualquier día en cualquier lugar sí estoy de acuerdo y sobre todo si estás abierto a lo que dijiste tú si estás abierto a las posibilidades no solo porque qué fácil es estar abierto a las posibilidades negativas y entonces llegas a la casa ese día y dices no me lo vas a creer pero hoy lo que pasó en el súper y entonces resulta que porque se soltó una balacera no sé dónde y empiezas a contar y es algo que realmente suena increíble pero algo que pasa y que después lo ves en las noticias y que después y entonces con un entusiasmo cuentas esa cuestión y hablando de entusiasmo me refiero al entusiasmo de miedo de negatividad o sea estás vibrando una frecuencia de eso y luego pasan dos semanas después y te sucede la siguiente tragedia y dices ahora qué crees que me pasó y entonces te enrolas yo creo en una especie de vórtex en donde la misma energía llama al mismo tipo de energía y entonces no y entonces de pronto ya eres esa persona que tal semana corrieron del trabajo pero entonces tres semanas después te cortaron en una relación pero entonces y así se te empiezan a acumular las cosas negativas qué bonito sería brincar de ese vórtex déjalo atrás ya se murió ayer ese vórtex ya se murió esta mañana abres uno nuevo y dices sabes que hoy estoy abierto a las posibilidades de las cosas positivas y no significa que todos los días te tenga que pasar algo increíble porque ya lo dijimos también hay días en donde simplemente estar en tu jardín regando tus plantitas ¿no? y uno de tus niños chiquitos ahí jugando con la manguera puede ser el día más feliz de tu vida en ese momento presente sí 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 o acariciando tu gata o acariciando tu gata o dando un paseo con tu perro o teniendo una conversación con un desconocido pero lo que estás diciendo es muy importante porque supone pasar de una vibración negativa a una vibración positiva y me gusta que lo estés diciendo porque necesitamos recordarlo porque incluso a los que nos dedicamos a esto se nos olvida sí entonces es muy importante que todas las personas que nos están oyendo lo hagan y lo apliquen entonces ahora después vamos a contar historias positivas vamos a resaltar lo positivo vamos a a fijar nuestra atención en lo bueno y lo malo en vez de revivirlo después otra vez porque si lo revives otra vez por la noche en la cena con tu pareja entonces está otra vez trayendo eso negativo que viviste a la cena ¿no? pues ya lo dejamos ahí una vez que hemos hecho el aprendizaje y centramos donde llevamos nuestra atención llevamos nuestra energía yo tengo la certeza porque la vida sí me lo ha demostrado que como fijemos nuestra atención en lo que queremos en lugar de lo que no queremos es cuando ese foco crea la magia y empieza a mejorar nuestra vida espectacularmente estoy de acuerdo contigo Curro y hay un ejercicio muy sencillo para ver esto uno empieza a pensar me quiero comprar un coche de tales características pon tú que cualquier marca que le vayas a dar un Volkswagen un Tesla un lo que sea empieza a saber más de ese tipo de coche si tú lo quieres blanco o lo quieres azul o un rojo adivinado lo empieza a ver por todos lados porque el cerebro está nada más esperando que tú le digas en qué se enfoque entonces si tú te estás enfocando en cuánta gente narcisa hay allá afuera porque entonces tuviste unas relaciones entonces lo digo yo soy la primera en levantar la mano tuve una relación que ya todo el mundo aquí en mi comunidad me dice Marta ya sabemos de tu relación esa que tuviste una relación de una persona diagnosticada con narcisismo y entonces ya he empezado yo a ver narcisos por todos lados burro totalmente entonces lo mismo pasa empiezas a ver noticias y noticias de delincuentes de asaltos de cosas cada vez las vas a empezar más a ver y poco a poco las vas a empezar a atraer hacia tu vida entonces qué mejor decisión hoy que nos están escuchando aquí ustedes en infinitos y decir a ver en qué quiero yo enfocar mi mente para que me muestre más de ello más de eso entonces pues es una decisión al final sí porque existen las dos realidades existen los narcisos existen hombres maravillosos humildes y con una gran capacidad de amar existen mujeres que están extraviadas y que a lo mejor no saben dar amor en este momento y otras comprensivas entonces existen las dos realidades existen coches de un color y coches de otro entonces es muy importante aquí lo de las afirmaciones que decíamos al principio yo tuve trabajé con una persona con una mujer que quería tener novio y no había tenido nunca novio y le digo ¿y qué piensas de los hombres? me dice pues la verdad es que los hombres son unos cabrones porque a mí me han hecho esto o lo otro digo mira la creencia que tienes afirma a partir de ahora hay hombres buenos y maravillosos que puedo encontrar en cualquier momento hay hombres buenos y maravillosos por todas partes no es lo mismo creer que hay gente amable por todas partes a que la gente es mala entonces vamos a ver lo que creemos por eso volvemos una vez más a las creencias hacernos conscientes de lo que creemos qué bonito por favor hablando de yo sé que tienes muchísima experiencia muchísima sabiduría quisiera que nos platicaras aquí en la comunidad más acerca de tu libro El amor comienza en ti pues este libro que fue el último que publiqué la verdad es que fue dándome cuenta de que trabajara con quien trabajara he trabajado con deportistas de alto rendimiento con actrices con amas de casa con adolescentes me di cuenta que independientemente de lo que quisieran conseguir necesitaban trabajar el amor por sí mismos que esa era la llave para que conectaran consigo mismos y al conectar consigo mismos conectan con Dios aunque ellos no lo llamen así utilizando el lenguaje que hemos utilizado antes y ahí es cuando empiezan a pasar las cosas que ellos desean o la esencia de las cosas que desean entonces me di cuenta que aumentar el amor por nosotros mismos es un trabajo que que a todos nos viene bien independientemente de en el nivel en el que estemos lo primero porque caemos en patrones anteriores y lo segundo porque siempre tenemos cosas que mejorar y y la verdad es que decidí dedicarle un libro entero al amor a uno a uno mismo qué bonito qué bonito qué bonito yo estoy de acuerdo contigo porque creo también en mi experiencia y cursos que he tomado y libros que he leído y todo eso y sobre todo más que los cursos y más que eso la experiencia que te va dando día con día la vida cuando uno se empieza a querer a uno mismo con aceptación con amor con paciencia con uno mismo con compasión con uno mismo con la alegría de vivir con esta no con esta aventura con esta con todo lo que estamos hablando justamente cada una de las cosas que hablamos te alineas a una frecuencia y de verdad inconsciente o conscientemente las cosas que tú deseabas empiezan a ocurrir y creo que es porque te estás alineando a la frecuencia de la abundancia y de la posibilidad pero es es muy chistoso porque suena como claro a b c d hagamos esto y te vas a alinear la frecuencia pero hay algo que ocurre dentro de uno que de repente es un clic y te das cuenta que a través de las afirmaciones de los ejercicios de una especie como de casi gimnasio emocional ¿no? de me voy a entrenar a mi mente para dejar de pensar así y para pensar ahora como me conviene pensar porque no me conviene pensar negativo la verdad de qué resultados me trae y entonces algo empieza a cambiar todo y de verdad que empiezas a ser un magneto de atracción de las cosas que tú querías eso te ha pasado con artistas atletas y gente que sí 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 me ha pasado completamente de ver como a lo largo de un proceso de repente el universo con sus sincronías hace una aparente casualidad abre una puerta de lo que querían y deseaban hasta que el deseo se ve manifestado o el objetivo y no solo eso sino que yo llevo observando mi propia vida un montón de años y me he dado cuenta de que eso es así es fácil mantenerte en una frecuencia alta o en alta energía no no es fácil pero ahí es donde va a estar el trabajo porque si tú consigues eso entonces no te falta absolutamente de nada y empieza a suceder cosas mágicas lo que se llaman sincronías que es la colaboración entre el destino y tú y entonces de repente dices esto es verdad o es que están filmando una cámara ¿no? y parece a algunas personas les cuesta mucho trabajo creerlo pero debemos de insistir porque es así y entonces cuando lo creen es cuando van a tener la motivación de trabajar en sí mismos para mantenerse en ese alineamiento con esa abundancia o con esos deseos como si ya fueran una realidad para de esa manera no solo hacerlo realidad sino disfrutar del presente que bonito curvo muchísimas gracias que hermosa conversación ay que hermoso que hermoso por favor cuéntanos donde podemos conseguir tu libro obviamente vamos a poner links aquí abajo para la gente que esté súper interesada algún curso que quieras promocionar cuéntanos de tus redes sociales o sea aquí está tu espacio para que con la comunidad de infinitos puedas compartir muchas gracias bueno pues mi instagram es curro canete y y mis libros pues están ahí a disposición de todos para para el que quiera ayudarse ayudarse de ellos están en la mayoría de países de de américa latina en méxico en chile en colombia en perú en uruguay y en españa por supuesto y de alguna manera lo que yo sí que quiero terminar es dándote dándote las gracias porque yo te había visto muchas veces pero conversar contigo ha sido algo muy mágico que yo no voy a olvidar porque tienes la grandeza de las estrellas y la humildad y la humildad y la humildad que necesitamos para precisamente disfrutar de la vida y y gozarla así que te doy de verdad las gracias de corazón y cualquier cosa ya sabes que tienes un amigo en madrid igualmente tú tienes una amiga en méxico y en los ángeles o sea la misma soy yo nada más que voy y vengo muchísimas gracias curro gracias gracias pues ahí está les recomiendo que lean su último libro el amor comienza en ti pero que también estos otros libros que tienes que es que es muy bueno ahora te toca ser feliz no tengas miedo a nada creo que el poder de confiar en ti que también es la confianza de uno mismo y en uno mismo es muy muy importante y aquí tocamos algunos temas de eso pero láncense a ver su contenido a seguirlo en sus redes sociales arroba curro canete solo porque no está la ñ eso es en todos los idiomas pero curro canete bueno pues muchísimas gracias curro gracias por todo te abrazo con todo el corazón y espero que tengamos otro siguiente episodio un abrazo muy grande muchas gracias adiós gracias 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 Gracias.